Hola Pastor David, ¿cómo está? Pastor David, bueno yo quisiera contarle un testimonio hermoso, maravilloso que me pasó en mi vida desde el momento que empecé a conocer a mi Pastor Principal, a poder escuchar las predicas y haber recibido al Señor Jesucristo aceptado en mi corazón Pastor David, primeramente agradezco esta oportunidad, yo soy peruana, pero vivo aquí en Santiago de Chile ya 10 años aproximadamente Pastor David, le cuento, antes de conocer a mi Pastor Principal, antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón yo era una persona que fumaba mucho tabaco, durante 5 años empecé a escuchar las predicas, también tuve la oportunidad de conocerla a usted cuando vino aquí a Los Ángeles dejé el cigarro pero sin darme cuenta, solamente escuchando las predicas de mi Pastor Principal y después, poco a poco, cuando ya usted vino aquí a Los Ángeles, tuve la oportunidad de conocerlo cada día más empecé a meterme a las cosas así, a escuchar más las predicas del Pastor Principal, las enseñanzas las oraciones, participando en las oraciones de Daniel con usted, participando en los domingos de reposo por cultos a través de YouTube con usted, Calle con Magmin Colombia esto es lo que me pasó el viernes pasado, que yo le cuento que cuando yo tenía 13 años yo empecé con un periodo menstrual, a los 13 años, y este periodo menstrual me venían 7 días seguidas y completas y con mucha sangre y con mucho dolor bueno, ya como que ya, como que fue los años pasando, como yo ya estaba acostumbrada al dolor estaba acostumbrada a los 7 días, incluso perdía peso por mucho sangrado que tenía entonces yo ya estaba acostumbrada a todo eso, a toda esa vida de mi periodo yo pensé que era algo normal, entonces yo ya me dediqué a tomar pastillas, calmantes para el dolor y era como si nada de pronto, yo he escuchado y he visto muchos testimonios también de parte de mi Pastor Principal muchas personas se sanaron, muchas personas teniendo y obrando la fe se sanaron también yo vi cuando, yo misma vi con mis propios ojos cuando mi hijo, no sé si usted recuerda que mi hijo Enzo se quemó la mano y entonces yo le llamé a usted y usted le oró y yo vi cómo se sanó mi hijo que ni siquiera tiene marca en las manos en algo maravilloso entonces como que de ese momento yo empecé a agarrar, como a tener más fe y cada día más fui experimentando más cosas en mi vida hermoso entonces mi hijo, de hecho mi hijo Enzo se ha enfermado muchas veces con resfriado y ya no corrí como loca al hospital, nada lo único que hago es correr, corro sí a correr a la agüita de Moan hijo, le doy a la agüita de Moan y la oración de sanidad del Pastor Principal y mi hijo al día siguiente está como si nada hasta mi hijo, el Enzo sabe ya, ahora ya él no me dice, vamos al hospital, no él dice, mamá, mamá, agüita de Moan Pastor Principal, quiero la oración y me voy a sanar y es maravilloso que un niño chico tenga esa fe es hermoso entonces a través de él igual yo aprendo entonces ese día bueno, como le contaba con mis cólicos menstruales ya bueno llegó un día, era el viernes pasado de hecho empecé con el periodo con un dolor pero insoportable es un dolor que si no me tomo un calmante, una pastilla yo llego hasta doblarme del dolor porque me duele hasta las piernas las piernas, los muslos me duelen y a veces no me deja caminar y hay momentos que tengo que caminar así como muerto viviente por el dolor el dolor es demasiado es demasiado desde el momento que yo tuve el periodo menstrual y de pronto bueno, ese día fui a trabajar normal con mucho dolor y en mi mente yo decía me voy a tomar una pastilla porque no soporto el dolor entonces dije no, pero yo creo en un Dios poderoso yo creo en mi Pastor Principal yo soy miembro de Mangmin yo soy oveja de Pastor Principal entonces no puedo estar tomando medicinas no, yo vi como Dios ha sanado a mi hijo yo vi muchos testimonios entonces dije no, 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 no no, con el dolor no me voy a morir hasta llegar a casa me fui agarré la agüita de Moan y me eché tres veces con el spray me eché tres veces, tomé y me arrodillé y con mucho arrepentimiento oré le dije a Dios oré, oré con mucho, con mucho arrepentimiento y con la oración claramente de mi oración de sanidad de mi Pastor Principal creyendo harto en Dios y Pastor es una maravilla que yo al arrodillarme al pedirle con tanto arrepentimiento con esa fe de decirle al Padre ese momento que yo estaba orando era como que se me había tomado un calmante como que si yo había tomado una pastilla y que ya se me había quitado el dolor entonces yo dije pero Dios mío pero pero si no me tomé niña pero entonces como que agradecí tanto así agradecí tanto a Dios era un hermoso ese momento primera vez que yo experimento algo así y yo dije Dios mío me sanaste el dolor se me fue se me fue el dolor no sentí dolor entonces era como el primer día de mi periodo son siete días tres días ya no me vino más más sangre tres días Pastor ya no me vino esos cuágulos de sangre mucha sangre no era como una menstruación que nunca en mi vida empecé a tener así Pastor estoy muy contenta muy agradecida muy feliz agradecida a nuestro Dios Padre que muy feliz de haber conocido a mi Pastor Principal y haber tenido esa oportunidad también de poder escuchar las predicas también no solo eso que el momento que yo escuché sobre los diezmos Pastor yo empecé a obedecerle a Dios a demostrar mi fe y obedecerle pero de corazón empecé a diezmar como debe de ser y Pastor en mi mesa siempre faltaban muchas cosas en mi casa muchas cosas me faltaba esto me faltaba lo otro ahora no me falta nada milagrosamente cosas que de verdad me pasan en mi cuenta de hecho aparece dinero no sé me aparecen los dineros depositados no sé de dónde provienen esos dineros pero yo sé que es yo sé que es mi padre Dios que me que me que me da que me ayuda entonces entendí estoy muy feliz Pastor David muy feliz muy feliz Pastor por muchas cosas y bueno agradezco mucho este momento y gracias también Pastor Principal muchas gracias Pastor Principal lo amo lo amo lo amo mucho chao gracias Gracias.